no a la asamblea nacional constituyente propuesta por el presidente petro comunicado a la opinión pública y medios de comunicación ante la propuesta del presidente petro de una asamblea nacional constituyente en colombia queremos expresar nuestra preocupación y rechazo fundamentado en los siguientes puntos primero defensa la constitución política es fundamental respetar y defender la constitución política como la norma suprema del estado colombiano garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas los beneficios generados por la constitución de 1991 han sido múltiples desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles políticos ecológicos y sociales colombia no requiere de una nueva constitución segundo alternativas democráticas existen mecanismos institucionales y democráticos para abordar reformas constitucionales como el congreso la república y los mecanismos de participación ciudadana que deben ser fortalecidos y respetados en aras de la defensa de la constitución política tercero inestabilidad institucional la convocatoria a una constituyente generaría inestabilidad política institucional en el país afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones cuarto riesgo para la democracia una constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del estado y en los derechos fundamentales poniendo en riesgo la estabilidad democrática el modelo económico y el estado de derecho en colombia quinto incertidumbre se generaría una enorme ola incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica lo cual se traduciría en menor inversión desempleo la la mentalización del crecimiento destruyendo al sector productivo ya nuestro tejido social 6 costos económicos la realización de una constituyente implica altos costos económicos para el estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas así como la reactivación económica recientemente el gobierno hizo recorte de 20 billones de pesos por lo que financiar un proyecto de este calado es inconveniente en conclusión consideramos que la propuesta de una constituyente en las actuales circunstancias no es conveniente para el país y puede tener consecuencias negativas para la democracia el estado de derecho y el desarrollo de colombia agradecemos la atención a este comunicado la reflexión sobre los puntos presentados